¿Qué es el reconocimiento justo el que hoy, con este pequeño acto, podamos escenificar todo lo que les debemos a aquellas personas que a lo largo de toda una vida han trabajado en beneficio de ellos, de los suyos y de todos nosotros? Gracias a este progreso que hemos tenido en nuestro país y especialmente en Madrid, hoy podemos sentirnos satisfechos y orgullosos de que Madrid sea la región que tiene en España la mayor esperanza de vida. Pero este progreso también nos ha permitido construir toda una red de atención social que está a la cabeza también de las redes sociales en nuestro país y que en la Comunidad de Madrid es un referente. Tenemos más de 500 centros con más de 50.000 plazas que destinamos a atender a las personas que más lo necesitan. Un 60% de ellas va destinado a personas mayores. Pero no solamente nos ocupamos de aquellos que necesitan de los demás. También tenemos iniciativas muy importantes para aprovechar el talento y la experiencia de los mayores, lo que nosotros llamamos el envejecimiento activo. Por eso debemos y tenemos el deber de ayudarles, tenemos el deber y la responsabilidad de aprovechar también su experiencia y su conocimiento, porque no hay mejor conocimiento que el que se atesora con una experiencia de vida tan larga y que eso nos sirve para las generaciones posteriores. Como dirían, que viva usted 100 años más y que nosotros lo podamos ver y que podamos disfrutar de una vida tan larga y tan intensa como la que tienen estas personas que hoy nos acompañan.